El cantante Jorge D'Alessio, hijo mayor de Lupita D'Alessio y cuñado de Anaí, sufrió un brutal asalto a manos de un taxista que lo drogó para robarle. Fue algo que pudo haberle costado la vida. Vamos a México con Magalia Ayala, que tiene las declaraciones de Jorge. Maga, cuéntanos. De acuerdo con Jorge D'Alessio, bastaron tan solo unos tragos de agua que le dio a una botella que le invitó un taxista, lo que lo dejó completamente inconsciente, según él. El líquido contenía una droga que se llama GHB, que es un depresor del sistema nervioso, y en dosis altas puede provocar el estado de coma o la muerte. Hola, buenas tardes a todos. Con el rostro visiblemente golpeado, así dio la cara Jorge D'Alessio en su Instagram Live, para narrar el asalto al que fue víctima al salir de una fiesta y abordar un taxi en una base en la Ciudad de México. Se me hizo como un gesto amable del taxista, y pues tomé el agua. Fue poco lo que bebí de esta botella de agua, y en menos de 10 minutos estaba completamente inconsciente. El cuñado de Anaí no pudo contener el llanto al recordar que nadie lo auxilió, y fue otro taxista que lo llevó a su casa, de donde le escribió a su esposa. Emergencia, comunícate a la casa, y luego puse otro Twitter que decía help. Tengo flashazos de cuando estaba en el piso, cuando estaba despertando, y no me quiero acordar porque es muy fuerte la sensación, mucha impotencia y mucho coraje. Y lo quiero compartir porque yo soy un hombre de casi un metro noventa, peso 89 kilos. Con solo un traguito de esa agua, que era inconsciente por horas. Ningún me va a arrebatar el sueño de seguir haciendo lo que amo, y seguir vivo. ¿No me lo vas a arrebatar, hijo de tu? Ya denuncié, obviamente. Toda la caballeriza está atrás de ese. El hijo de Lupita D'Alessio aclaró que no estaba en estado de ebriedad, aunque sí aceptó que se había tomado algunos traguitos en la fiesta donde estaba antes del incidente. Bueno, según Jorge D'Alessio, el hospital donde lo atendieron, le explicaron que diariamente hay uno o dos casos de personas que llegan intoxicadas con esa droga. Pues qué bueno que cuente su historia, Maga, para evitar que esto le pase a más personas. Y le deseamos a Jorge una pronta recuperación, ya que se está preparando para su show en la arena de Ciudad de México a finales de abril. Y continuamos con las polémicas. Y es que el productor y empresario, Ángelo Medina, Medina reaccionó sorprendido ante la demanda que interpuso Romeo Santos, a quien representó cuando era vocalista de aventura y cuando emprendió su carrera como solista. Romeo presentó una demanda en Nueva York contra Medida y su empresa Publimagen de asesores por cobro de dinero e incumplimiento de contrato, exigiendo el pago de casi medio millón de dólares. Medina dijo que desconocía de la demanda y le extraña que tenga lugar ahora después de tantos años. Hay que recordar que en el 2004 Medina también enfrentó una situación similar cuando fue demandado por Ricky Martin, un caso al que al final de cuentas se logró resolver con un acuerdo extrajudicial. La cadena de almacenes Walmart decidió retirar la revista Cosmopolitan de los estantes que están justo a las cajas de pago. Esto tras una intensa campaña por parte del Centro Nacional sobre Explotación Sexual que durante años ha criticado la revista por promover a la mujer como un objeto sexual que existe para satisfacer a un hombre. Walmart dijo que seguirá vendiendo Cosmopolitan, pero solo en la sección de revistas. Algo bastante controversial, ¿no? Porque es una revista que ha estado en los estantes por años y no solo ha mostrado a la mujer en su forma vulnerable, sino también por su belleza, los logros que ha tenido, muchas otras cosas. Y en lo personal yo creo que cada persona puede interpretar esa revista de una diferente manera. Definitivamente. Y no hay nada de quererse y de amarse, de querer amar a los demás, ¿verdad? Total. Estamos muy emocionados porque ya quedan solo 51 días para la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle y han surgido muchos más detalles sobre este enlace. Para empezar, Meghan Markle está recibiendo un curso intensivo de moda por parte de su futura cuñada, Kate Middleton, conocida por su estilo impecable. Meghan también está tomando clases de dicción para reducir su acento americano, así como clases de etiqueta, pues la familia real observa un estricto protocolo. Y como si fuera poco, acaban de confirmar la invitación de más de 250 miembros de las Fuerzas Armadas que estarán en la capilla de San Jorge, donde se va a realizar la boda. Y van a escoltar también a la pareja durante la procesión. Como saben, el príncipe Harry sirvió en el ejército por 10 años y hoy en día trabaja con grupos de veteranos de guerra. Así que ahí va a estar al rojo vivo trayéndole todos los detalles, la mejor cobertura de lo que sucede en esta boda real tan esperada el próximo 19 de mayo. Así es, ahí vamos a estar Mari, Quique, Ronder y yo. Entonces estamos muy emocionados. Y además, qué lindo que inviten al público también a participar, a ser parte de este evento porque han invitado estudiantes y líderes de la comida también. Sí, me encanta cómo continúa. Y qué padre que podamos de alguna manera vivir ese sueño de la celicienta con esta boda real, ¿no? Yo me siento Megan Marco. Chayanne ya se está preparando con todo para su nueva gira desde el Alma Tour 2018, que lo va a llevar por 15 ciudades de Estados Unidos. Y eso, por supuesto, incluye largas horas de ensayo. El cantante puertorriqueño ha estado compartiendo videos y fotos en sus redes sociales de todo este arduo proceso, pues quiere que todo quede perfecto para su gran regreso a los escenarios después de dos años. Ya estamos de verdad que marcando el calendario más que listas, poniendo nuestros mejores pasos de baile, ¿no? Para poder ir a ver a Chayanne en concierto. Y es que después del tremendo hit de Despacito, obviamente los fans van a estar esperando mucho, ¿no? Sí, van a estar esperando de Chayanne, que fue la de Choca, Choca. Ajá, Choca, Choca. Sí, Choca, Choca. Bueno, vamos a hablar del reggaetón. Así es, y por eso nos acompaña Rodner Figueroa. Cuéntanos, Rodner, sabemos que hay una gran controversia en torno al reggaetón el día de hoy. Y yo creo que es muy importante, chicas, ponerla en la plataforma, porque yo creo que esto es algo que a cualquier padre de familia hoy por hoy le tiene que preocupar. Este tema que se está convirtiendo muy polémico sobre las letras y el mensaje y el contenido de la música del reggaetón. Pero el problema no viene ahí. El problema surge que muchos artistas del género pop o del género rock, que antes sonaban muchísimo, pues ya no suenan en la radio, a menos que hagan un dueto con reggaetoneros. Es que de alguna manera se tienen que seguir innovando, si no se quedan fuera de la jugada. Claro, lo que pasa es, y es una cosa que Alex Sinte, que tú sabes ha sido muy vocal en referencia al género del reggaetón, él dice que muchos de sus compañeros tienen miedo de hablar expresamente en contra del reggaetón por temor a sufrir represalias tal y como él mismo las vivió en carne propia, aunque él reconoció que había cometido un error... Sí se pasó un poco. ...al decir lo que dijo, porque en realidad dice que su comentario no lo midió, pero dice que ese es el sentimiento de mucha gente del género, pero que no lo expresa. Pero una cosa, dime Nicole. Yo creo que como todos los géneros, como todas las personas, hay muchos gustos y por qué hablar negativamente sobre un género si no te gusta personalmente, igual al público le puede gustar. Y qué bueno que haces esa pregunta, porque él yo creo que lo explica muy bien en lo que vamos a escuchar próximamente, porque él no está acusando al género, pero sí está acusando al contenido de las letras de estas canciones. Vamos a escuchar cómo a él como padre lo afecta y lo que tuvo que decir al respecto en contra de la música del reggaetón. No voy en contra de un género musical, voy en contra de un contenido. Está una canción en un canal de videos con un fulano diciendo que va a poner en cuatro patas a una damita y no me parece que esté padre. Yo insisto que aquí no hablo como cantante, hablo como papá. Mi única lucha ya no es en contra de un género musical, es a favor de las mujeres que la respeten, porque tengo una hija de ocho años, tengo una esposa, tengo una mamá, tengo una hermana. Yo no hago música para estar de patán con mis cuates, que vean mis cuates que soy bien machín, no. Un niño, niña, adolescente, puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.